Se denomina patriarcado a aquella sociedad donde la autoridad es ejercida por un hombre sobre el conjunto de la población, concretamente sobre su contraparte, las mujeres. El origen del término se da en aquellas familias en las que un hombre tenía el mayor poder de autoridad y era considerado como el patriarca, de ahí el origen de la figura masculina sobre la femenina y el resto de miembros que integran la familia. De esta forma, se ha construido la base sobre la que tradicionalmente el hombre suele ejercer la autoridad sobre las mujeres, generando cierta desigualdad social. A raíz de esta desigualdad, a lo largo de las últimas décadas han surgido numerosos movimientos que buscan luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, destacando sobre todo los demás el feminismo, que ha logrado que las mujeres ocupen roles tradicionalmente adjudicados a hombres, como es el caso de la política, lograr diferentes derechos como el de votar o tener acceso a la actividad laboral y educativa. En la actualidad, algunas naciones son legalmente equitativas entre ambos sexos y existe una igualdad ante la ley, como es el caso de las naciones europeas y norteamericanas. Algunos ejemplos del patriarcado que persisten en la actualidad son la dependencia económica, la violencia doméstica, los estereotipos, el acoso sexual, la competitividad laboral desleal o la comunidad gitana, que aún convive con la autoridad patriarcal como estilo de vida. Este término es el antónimo del matriarcado, en el cual la mujer es la que posee el rol de autoridad sobre el sexo masculino.